Te has convertido en mi universo Sin ti no tiene sentido mi whatsapp si tu no me envíes un texto Mis ojos no pueden mirar a nadie mas solo a ti te pertenezco Dios sabe que te respeto Estoy siéndote honesto Por ti cruzarías hasta el mar, cruzarías hasta el mar Yo no quiero a nadie mas, mi amor Por ti cruzarías hasta el mar, cruzarías hasta el mar Yo no quiero a nadie mas, mi amor Primera vez que oro por una mujer Lo que siento es que tocan su piel Me vuelve loco su perfume mujer Cuando Dios confirmó no tengo un papel Sus benditos labios que conocí Que fueron exclusivos hechos para mi Tienes la cura de este frenesí Y esta locura que hoy habita en ti Por ti cruzarías hasta el mar, cruzarías hasta el mar